Vamos con la información, si le parece, vamos, ya es viernes, la conferencia, la última conferencia de la semana y del mes, porque ya mañana es sábado, los sábados no hacen conferencia, y el día de ayer se dio a conocer que suman ya mil trescientos treinta y siete, anótelo, mil trescientos treinta y siete casos de COVID-19 en nuestro estado de Morelos con doscientas sesenta y cinco defunciones. En esta conferencia de prensa, Marco Antonio Cantucuevas dio a conocer los detalles de esta situación, vamos a escucharlo, los números, a unos días de concluir la semana nacional de la jornada nacional de sana distancia. A nivel estatal, estamos de la siguiente forma, tenemos un total de casos confirmados acumulados de mil trescientos treinta y siete, mil trescientos treinta y siete. Hemos incrementado en veinticuatro horas, cuarenta casos, los casos sospechosos acumulados son doscientos noventa y siete, y los negativos acumulados mil doscientos setenta y cinco. Los confirmados activos son doscientos treinta y ocho casos, y las lamentables defunciones son doscientas sesenta y cinco. Y bueno, hay preocupación por las autoridades, no baja la situación esta de que día a día se presenten más casos, y esta es la lista de los municipios con mayor número de contagios. Cuernavaca, por supuesto, por la mayor cantidad de población, encabeza la lista con cuatrocientos veintiséis. Cuautla, ciento sesenta y tres, Jutepec, noventa y ocho, y Jujutla, setenta y nueve. De Mitzko, cincuenta y nueve. Sosocotla, ya tiene cincuenta y seis. Xochitlpec, cincuenta y uno. Y aparece también Zacatepec, ya con cuarenta y seis casos entre los primeros lugares. Es una larga lista de más, más municipios, prácticamente todos, excepto Zacualpan, es el que no tenía ningún caso confirmado. Mientras que los demás, pues ya, ya han registrado por lo menos un caso. El día de ayer también se dio a conocer que ya son doscientas catorce personas que laboran en algún área del sector salud, quienes ya se han infectado, doscientas catorce personas, y bueno, como usted sabe, y lo hemos remarcado aquí, el gobierno federal termina ya con estas, con este decreto que obligó a los estados y a todos los municipios y demás a mantener estas reglas de sana distancia. Así es que anuncia que se va a extender, anote, anote, se va a extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el quince de junio. Así lo dio a conocer. Escúchelo directamente, dar a conocer esta situación hasta el quince de junio. Nos tendremos que mantener en aislamiento. De ninguna manera nosotros en este momento y de aquí al día lunes estamos en condiciones de romper esta jornada de sana distancia que a nivel federal y por un decreto se ha declarado así. La jornada de sana distancia termina oficialmente el último día de este mes de mayo, pero el estado de Morelos no está en condiciones para que el día primero pueda salir y terminar esta jornada de sana distancia. Durante los primeros quince días, es decir, las primeras dos semanas del mes de junio, extenderemos la jornada de sana distancia y por ningún motivo tendremos que salir a hacer una vida ni de la antigua normalidad ni de la nueva normalidad. ¿Qué le parece a usted? Yo ya estaba preparándome para salir a cortarme el cabello, pero dice que no, que hasta el quince de junio, es lo que dice el secretario de salud, vamos a esperar.